El guaguaco es pa' de moda es la verdad porque en tu ritmo hay sabrosura sin igual Báilelo ahora, verá que sí El guaguaco está de moda pa' gozar El guaguaco está de moda es la verdad porque en tu ritmo hay sabrosura sin igual Báilelo ahora, verá que sí El guaguaco está de moda pa' gozar Báilelo ahora, negra Tengan a bailarlo, vengan a gozarlo Pero qué rico, qué rico guaguaco Báila ahora como bailo yo, poquita rica Tengan a bailarlo, vengan a gozarlo Tengan sabroso, sabroso, sabroso guaguaco para poner a los pollitos en candela Tengan a bailarlo, vengan a gozarlo Pero qué baila, qué baila guaguaco sabrosona para que muevas bien la cintura Tengan a bailarlo, tengan a gozarlo Báila negra Báila negra Vengan a bailarlo, vengan a gozarlo Ay, qué sabroso, sabroso guaguaco mi negra Y es para poner a los pollitos en candela Vengan a bailarlo, vengan a gozarlo Que baila, que baila, que baila guaguaco Para que te muevas como muevo yo D-D-DJ Juancho Música 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 Música